Si podemos poner en la pantalla la respuesta a la segunda pregunta, ven para aquí, John Antonio. Podéis ver que en la pregunta anterior, paciente diabético con enfermedad de tres vasos y un SYNTAX score de 22, tres de cada cuatro personas que han respondido harían revascularización percutánea. Os recuerdo que en la primera pregunta, dos de cada tres decíais que hubierais utilizado el SYNTAX SOS para guiar o orientar un caso de enfermedad multivaso para cirugía cardíaca. Pero la realidad yo creo que es esta, que en España se utiliza poco la cirugía cardíaca, como lo ha dicho el doctor Forteza, en síndromes coronarios agudos, por ejemplo, la tasa de cirugía cardíaca es el 2%, en el norte de Europa está en torno al 5%. Esta es una realidad. Mi pregunta es muy directa. ¿Hacemos mal las cosas? ¿Tomamos, y esto afecta a todos, afecta a clínicos, afecta a intervencionistas, afecta a cirujanos, ¿tomamos las decisiones mal queriendo a sabiendas o hay motivos, hay razones que justifican esto? ¿Accesibilidad, volumen, calidad de los resultados, selección de pacientes que van los pacientes muy enfermos, hace que los resultados sean peores y se crea un círculo vicioso de la pescadilla que se muerde la cola? Entonces, quisiera oír de los tres, que además representáis tres escenarios distintos, pero muy representativos de la que es la realidad española, ¿cuál es vuestra visión respecto a esta perspectiva nacional? Bueno, yo creo que ante un paciente como este, generalmente diabético, enfermo de tres vasos, en nuestro centro lo que solemos hacer es parar, presentarlo en sesión médico-quiriógica con los cirujanos y decidir cuál es la estrategia que parece más conveniente en cuanto a todo el resto de comorbilidades que presente el paciente, cómo son los derechos distales, cuál es la capacidad de revascularización que tiene cada una de las técnicas. Sí, pero permítame, no quiero poneros en, quiero juzgar o que hagáis juzgar vuestros propios servicios. Yo creo que tenemos una perspectiva y además estamos en un curso nacional donde hay una filosofía más o menos nacional, por supuesto que varía por centros, pero yo creo que has presentado una perspectiva nacional y yo creo que somos bastante, yo diría, invasivos desde el punto de vista intervencionista y quizás poco desde el punto de vista cirujano. ¿Esto es una filosofía nacional? ¿Es un error de concepto o hay razones objetivas? Esta es la pregunta, más generalmente desde una perspectiva más global. Yo creo que la respuesta a esta pregunta traduce un poco cuál es el problema que hay en nuestro país. Este es un paciente diabético, tres vasos con un sintax muy bajo, en las guías es una indicación clara de cirugía y la realidad en nuestro país, independientemente de que podamos ir a centros concretos que tengas mortalidades altas, bajas, con uno u otro procedimiento, pero la realidad es que con unos resultados muy similares al resto de Europa, la tasa de revascularización quirúrgica en España es bajísima. O sea, esto obviamente es por un problema de que no se refieren pacientes que según las guías clínicas se vean referir a cirugía. ¿Tenemos resultados? Yo decía la comparación, por ejemplo, con los países nórdicos. ¿Tenemos resultados comparables a Suecia, por ejemplo, en cirugía? En los registros de mortalidad en cirugía coronaria, del registro español de cirugía cardíaca, la tasa de mortalidad está global en España, en todos los centros. Encima son registros anónimos que, bueno, los resultados están en torno a un 3% la tasa de mortalidad global en pacientes con cirugía coronaria en el registro español. Hay registros concretos más bajos, pero yo creo que es una mortalidad muy similar a la que hay en el resto de Europa. Yo, a ver, si hablamos de filosofía nacional, pues es probable, y por los datos que nos ha presentado el compañero cirujano, de que, bueno, probablemente se operen menos pacientes que en el resto de países. Pero si queremos hablar de filosofía, aunque las cosas ya están cambiando, por lo menos yo en mi medio he visto algún cambio, siempre ha habido un problema de accesibilidad muy importante. Entonces, claro, yo creo que todos hemos vivido pacientes con síndrome de coronaria agudo que se decide cirugía y ese paciente puede tirarse entre una semana y diez días esperando cirugía en muchos hospitales del país. Y eso es un condicionante que hasta ahora ha existido. Probablemente existan otros, pero la accesibilidad creo que ninguno podemos discutir que ha existido un disbalance entre lo que es la revocación percutánea o la revocación quirúrgica en la mayoría de los hospitales del país. Y esos son hándicats que han penalizado la cirugía. Ya, puede ser. Yo no creo que esa sea la causa principal, pero sí que puede influir en ciertos centros. Pero yo creo que esto es un problema grave que sí que se debe afrontar, porque está claro que hay un subgrupo de pacientes que se benefician de la cirugía. Eso es claro, lo dicen las recomendaciones. Y el problema que tenemos en la mayoría de servicios del país es que la tasa de revascularización es tan baja que si tú divides las cirugías que haces por cirujano, pues a lo mejor haces diez cirugías al año. O sea, eso, si lo mantenemos una generación de cirujanos, vamos a tener una cirugía cardíaca que no opere coronarios. Entonces, los resultados, ¿qué va a pasar? Que van a empeorar, se va a optar por más intervencionismo, entonces, al final, pues va en contra de los pacientes, porque es claro, tú no vas a andar a operar un paciente a Biddinger, porque no se puede. O sea, yo creo que hay que afrontar el problema de una forma inteligente y que… Yo quería hacer una pregunta, quizá, lo que explique, en parte, cómo de alejado estamos de las guías, incluso con el algoritmo que ha puesto John Antoni, y que es muy interesante, ¿no? O sea, tú, un paciente con enfermedad multivaso, solo por el hecho de ser diabético, ya prácticamente no has dejado ni siquiera en bajo riesgo ninguna opción a la cirugía. Y yo creo que lo que puede explicar lo que está pasando es que todos vemos pacientes que en enfermedad de dos vasos, y algunos con tres, pero con dos lesiones sencillas, e incluso en esos pacientes, y en contra de lo que dicen las guías, yo creo que es bastante razonable ofrecer un tratamiento percutáneo con estén actual. Es un paciente con enfermedad de dos vasos… Yo me había limitado a las tres vasos, digamos, los dos vasos creo que hay datos ya claros que dan la misma recomendación. Yo creo que en contra de la cirugía el problema que tiene es que cada vez, digamos, incluso las guías, ¿no?, de las que has presentado en el 2010, las del 2014, el verde para la angioplastia cada vez es mayor, pero va ganando camino. Y la dificultad en la accesibilidad, que comentaba el doctor López Palop, es un factor muy importante en la gestión de las unidades de cardiología, tener un paciente que hay que pararle muchas veces, en algunos casos, cierto tipo de antiagregación, esperarte una semana, esperarte todo esto, pues, la inmediatez de la angioplastia, a igualdad de resultados, pues va comiendo camino a la cirugía, yo creo. Muy bien. La verdad es que yo creo que sería una discusión que podríamos seguir. Ya tenemos que pasar al siguiente caso. Yo creo que la conclusión es, como suele pasar, que al final hay que integrar todos los aspectos técnicos de accesibilidad, de posibilidad de resultados, para intentar los mejores resultados para el paciente. Y esto a veces, pues, es distinto dependiendo de dónde está el centro, pero probablemente en todos los ámbitos tenemos margen de mejora. Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación, gracias por vuestra atención y pasamos al siguiente caso. Gracias. 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 Gracias.